¡Muy buenas gente! Aquí está el primer capítulo de Remember Me o Remember Me, no sé cómo se dice en inglés, algo parecido. Empezamos esta aventura que yo ya lo jugué hace un tiempillo, ya hace año y medio, sería cuando salió en el Plus. Otra vez estoy jugando desde el Plus. Me gustó bastante, la verdad. Quise traerlo desde entonces, pero bueno, ahora que tengo internet... Antes de que se me termine el internet, bueno, pues quiero grabar unos capítulos para terminar la guía y poder subirla en verano, que es cuando estáis viendo a vosotros. Vale, bueno, aquí veis finalización, 76%. Casi me pasé el juego y conseguí todos colegionables y todo, o sea, ahí está todo ahí. Vale, pues partida nueva, sí, nueva partida, empezamos aquí. Este juego guardado suelo, automáticamente, vale, perfecto. Nueva partida, eso es. Agente terrorista, sí, agente terrorista, dificultad normal. No quiero tampoco comerme la cabeza ni nada, simplemente ver un poquito la historia y tal. Siguiente consejo, si el juego puedes cambiar el nivel de dificultad en el menú de ajustes, vale, perfecto. Tampoco quiero comerme la cabeza, quiero que veáis la historia, que pues jugar un ratito, un poquito, y yo ya lo jugué en... Al hundirse el bote, fui la única refugiada que alcanzó la orilla. Sustuve la mano de mi marido hasta el último instante. Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos. La primera noche, cuando dijo, compartamos los recuerdos, me dio un poco de miedo. Pero él sonrió. Y accionamos juntos el interruptor. Y entonces, lo sentí todo. Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí. Era tan cálido y fuerte, que casi dolía. En los últimos tres años, cada día ha sido el primero. Vale, que te comen la cabeza y estás contenta. Bien. Las calles apestaban a plásticos quemándose. Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París. Nadie disparó. La guerra había acabado. No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo. Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos. Gracias a mi Shensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida. Los buenos y también los malos. Gracias a mi Shensen, mi marido sigue vivo. Aquí. Y aquí. ¿Y para qué quieres recordar los malos momentos? Yo no entiendo a la gente, chaval. Se le va la pieza, tío. Toma Shensen, tío. Recuerda tus malos momentos. Amárgate más de lo que estás. Eso es vender un producto, ¿eh? Sí, señor. Episodio 0. Esta es la introducción. Es muy cortita la introducción. Son ocho capítulos, ¿vale? Entonces, son bastante largos cada capítulo. Pero bueno. Iremos haciendo poquito a poquito. No sé en cuántos capítulos. No creo que se asemeje en los capítulos del juego con mis capítulos. Porque no creo que haga una hora de capítulo entero. No sé. Pues sean igual 12 capítulos de nuestros. No sé. Por ahí más o menos. Memoria de paciente. Te borra la memoria y ahí te jodes. Te va a oír tu madre. ¿Cómo se llama? Nelen. ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nelen. Vaya. Eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. Va, chaval. De una leche, vamos. Cabrón. Cabrón. Doctor Quay. Uf. Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor. Sí, doctor. Si algún día llega a pasar esto, de verdad, o sea... Estamos muy jodidos, tío. Estamos muy jodidos. Y vamos... Vamos en el... O sea, en el camino de... De que lo... Que vaya a pasar, eh. O sea, vamos en el camino, pero vamos. De que nos vaya a pasar algo parecido. Imagínate que puedan controlar tu mente. Es impresionante, o sea... Hay dos... Eh, para mí a alrededor. Vale, vamos a ponernos de pie. Capcom presenta. En este momento voy a poner opciones. Sonido. Pa, 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 pa. No, esto no es. Ajustes de vídeo. Tamaño de pantalla. No, esto tampoco. Ajustes de juego. Eh... Ahí. Ahí, ya está, ¿no? Sí. Vale. Pa que leáis por si... Por si acaso. Hay dos cosas que... Tengo miedo que pasen... Bueno, en un futuro no muy... O sea, muy muy cercano no creo que sea, pero... La primera es... Vale. La primera es que haya... O sea... Que pase por lo de Skynet. Lo de Terminator, ¿no? Que serían... Que los robots mandasen aquí. Que tuviesen una inteligencia artificial capaz de pensar y tal. Sería jodido. Porque es que... Imagínate cómo matamos a los robots. O sea, sería... Sería muy jodido. Sería muy jodido, tío. Eh... Y bueno, iba a decir una burrada... Pero me callo. Eh... ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Y la siguiente es eso. Que jueguen con la memoria, ¿no? Al final... Como... Imagínate que te borran la memoria y te meten cualquier ideal que quieren ellos, tío. Y... Y ya está. O sea... Te controlan. O sea, ya está. No tienes nada que hacer, tío. Vale. Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. O sea, todo comidos de coco. Buah, mira. Les están borrando la memoria. El que está sentado ahí. Les están borrando la memoria. ¿Qué jodido, tío? ¿Qué jodido? Uh, esas sombras, chaval. Vale. Oh, vivir voy a vivir. ¿Cómo? Es otra cosa. Vale. Tienen que abrir, tío. Tienen que abrir un desvío ya. Eh... Vale. Averillado. Vale. 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 Por debajo. Vamos, rápido, 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 rápido. Vamos. Buah, siempre me ha dado miedo como se cierra ahí, chaval. Buah, chaval. Tienes picadillo de Niddy, chaval. Picadillo. Ay, qué pasada del robot. Qué guapo está, tío. Vale, vamos a ir a tope. Pacientes sin vigilancia en área restringida. Unidad coactiva desplegada. Unidad coactiva. Vamos, vamos. Escápate, tía, que... Ah, es verdad. La boca. Ja. Es verdad. No me acordaba la boca. Wow, wow, wow. Wow, chaval. El robot se flipa, chaval, a saco, eh. El pasaje a tu derecha. Tómalo. Salta. Buah, chaval. Me gusta mucho el diseño del juego, tío. O sea, el diseño de los personajes, el diseño de robot, de los enemigos, de todo. O sea, es que me gusta bastante. Así es como futurista, así... No sé, no sé. El rollo me gusta mucho, tío. O sea, me gusta mucho este rollo. Va, hay que subir por ahí, sí, es verdad. Aquí hay lucha, ¿no? Una lucha hay aquí. Espero que os guste esta guía, porque a mí la verdad que me gustó cuando lo jugué yo, entonces... Ya casi estás. Métete en un ataúd, rápido. Eso es, hay que meterse en un ataúd. Me temo que no es una pesadilla. Es una jodida. Ahí te metes y a ver cuando sales, eh. Te cierran ahí, tío, y... ¡Hala! Este juego tuvo bastantes críticas. Este es el episodio 0, me parece. Ahora empieza el episodio 1. Tuvo bastantes críticas. A mí me encantó. O sea, ¿qué queréis que os digan? Bueno, no es una obra maestra, pero me gustó, tío. O sea, como juego me gustó. Lo que hago es lo que me enseña... Espera. Lo que hago es lo que me enseña lo que busco. Lo que hago es lo que me enseña lo que busco. ¿Está bien redactada esa frase? Lo que hago es lo que me enseña lo que busco. Estoy un poco espeso acá. Llevo muchas horas ya grabando. Y estoy muy espeso ya. Puede que diga unas tonterías. ¿Estás bien? No. Tengo que salir de aquí. Sácame de aquí. ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Estoy jodida. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. El enemigo es Memorais, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Sensen. Y el mundo es adicto a ella. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Millie. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos, pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Hostia, es que eso es jodido, eh. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd. Es Google, tío. Google es un puto monopolio, tío. Oficialmente no es un monopolio, pero prácticamente sí, tío. O sea, teóricamente no, pero prácticamente sí. Remember me. Empezamos el juego. Ya habéis visto la introducción, de qué va. Episodio 1, ya veis. Entonces, ya sabéis un poquito de qué va todo esto. Vida de segunda, tecnología de segunda. Vida de segunda, tecnología de segunda. Vale. El final también está bastante bien. Me gustó bastante. No sé, tiene toquecillos este juego. Luego veréis que los combates son muy a lo Arkham. O sea, de Batman. Están muy cogidos de ahí. Que recuerde yo, igual ahora lo juego y digo, wey. Ahora es empezar con los combates. Ah, sí, es verdad. Los infectados estos, es verdad. Sí, los barrios bajos y todo esto. Estos son, estos son malos, creo. Es que estos son, o sea, al final al jugar con tu memoria, tío. Les deja medio tontos perdidos, tío. O sea, es así. Y estos son los que han quedado medio tontos, tío. Lo que no entiendo muy bien es por qué tienen deformidades por todo el cuerpo. O sea, se supone que juegan con su mente, pero no sé por esas deformidades, no sé de dónde vienen. Carne. Carne. ¿Qué tal, amiga? No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? Sí. Es enemiga. Vale. Púlsa TN para esquivar. Ok. No quería luchar contigo. Tienes que acceder al nivel. Esos tibos te matarán. Usa tus presets. ¿Mis presets? ¿Qué? Para acceder al menú de Sensen. Vale. Laboratorio de combos. A medida que avanzas... Ah, sí que puedes hacer... Vale, sí. A medida que avanzas vas desbloqueando los movimientos de combates olvidados llamados presets. Tus combos a la izquierda se personalizan con los presets. Desbloqueando a la derecha. Sí, eso es... Sí. La primera ranura de combo no se puede personalizar. Eso es. La secuencia de botones es un combo que pretende y no se puede cambiar. Vale. Los presets de potencia provocan mucho daño. Usarlos para... Sí, eso es. Vale, vale, vale. Ejecuto un combo de tres golpes para los presets de potencia. Vale, perfecto. Selecciona y para confirmar. Ok, pues ponemos cuadrado. Vale, lo ponemos aquí. Confirmar. Haz lo mismo con la última ranura de combo. Pues esta misma. Vale. Esto lo que te hace... Consejo de... Siguiente golpe. Alcanzada al enemigo. Esto lo que te hace es dar más vida, más lo que sea. O sea, los presets te dan como cosillas extra y tú tienes que personalizarlos a tu gusto para que hagas combos a tu gusto. Entonces está bastante guay. Oh. ¿Ves? Ahí. La vista dinámica de combo te proporciona información en tiempo real sobre los botones que debes pulsar para realizar los combos actuales. Vale, no es como Arkham, ¿eh? No es como Arkham. Voy a con combos. No me acordaba de ellos. Vale. ¿De nuestro parís? ¿De nuestro parís? ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Shenzhen. Humanos como tú y como yo. Pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos temer. Otra justificación para la causa errorista. Oh, yeah. ¿Quién está ahí? Vale. Vamos a seguirle. Tu, 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 tu. Aquí tenemos esto. Esto es para la vida, esto. Si, ¿no? Pu, pa, ta, 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 pa. Vale. Te recupera la vida esto. Ok. Vale. Ok. Ok. Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. Vale. Tommy Migraña. Tiene un par en lo alto del Slam 404. Sube y sal de este basurero. Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte. Esto sí. Las plataformas están demasiado guiadas. Si os fijáis, te pone a dónde saltar. Y eso no me mola. O sea, porque... Coño, las plataformas hay que buscarlas un poquito. A veces comerte un poco la cabeza. Que tampoco hay que comerse mucho la cabeza con las plataformas. Pero bueno. Yo qué sé. Es que no te marquen así tan obvio. No sé. Es que es tan... No lo sé. No lo sé. Vale. Para descender al círculo. Ok. Es que te marca enseguida, tío. Venga. Ahora, vete para ahí. Vale. Vamos por aquí. Sal de la guarida de los leepers. Objetivo completado. Vale. Lo recuerdo es que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga. En las esclusas del canal en Slam 404. En Licking Praid. No tiene pérdida. Ok. Vea, Licking Praid. Vale. Pues vamos a Licking Praid. ¿Había alguna forma de correr? No. No. Vale. Tenía... Tenía recuerdos de que la jugabilidad era de otra forma. No sé. O sea... Es un poco más tosca de lo que tenía recuerdo. Pensaba que era más fluida, más... Tiene muy buena pinta, eh. Tío, o sea... Está muy guay, tío. Es como un poco... Retrofuturista, se puede decir, ¿no? Es como se veía antes. Como sería... Por si no sabéis lo que es retrofuturista. Es como se veía antes que iba a ser el futuro. Entonces, un poquito... Que bueno, luego igual es así, ¿no? Pero... Que bueno. Ahora vemos el futuro de otra forma, ¿no? Antes se veía de otra forma, el futuro. Muchas luces de neón. Mucha... Mucho robot. Mucho... Muchas cosas voladores. Y tal, tal, tal. Entonces... Es un poco... Me gusta, me recuerda a pequeño, ¿no? De películas que he visto y tal. De... Blade Runner, por ejemplo, tío. O sea, es... Es una peli que... Bueno, la vi el otro día, otra vez, tío. La vi de pequeño y la vi otra vez el otro día. Desafío total. Otra... Otra futurista. Vale. Recoge cinco para adquirir un bloque extra de salud. Vale. Y de aquí se va... Hay que saltar... No. Ahí. Perfecto. ¡Uy! Ah, pensaba que había que bajar, coño. Esto, la perspectiva, me ha jodido un poco. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Siguiente consejo. A ver. La sección del diario de menú de Jensen contiene información valiosa sobre los enemigos. Joder, desde aquí. Vale. Es una puta... Cuando estás grabando y tal, es diferente cuando estás jugando. Por eso, normalmente, me gusta disfrutarlos. Primero el juego yo, porque... Igual, si te matan aquí, es como que estás perdiendo un poco el tiempo aquí grabando y tal. Estás más enfocado a que se divierta más el público que tú. Entonces, es un poco la experiencia distinta. Por eso os digo siempre que grabo yo por mi cuenta. Ah, vale. Esto se recoge y se mantiene. Ok. Vale, pero bueno. Esto, como lo jugué y me gustó, pues... ¡Ah, no! Está ahí, tío. No, no. Ah, vale. Vale, tenemos otro combate ahí. No hemos cogido el cacharro ese, tío. Eh, te queda muy poca salud. Pulsa para ir al menú de Sencer. Laboratorio. Vale, aquí tenemos de salud. Has desblocado un nuevo combo de cinco golpes. Ahora también puedo... Los presets de regeneración. Eso es, ¿ves? Los de vida. Ejecuta un preset de regeneración. Recupera algo de salud. Un preset para personalizar tus combos. Ok. Lo que vamos a meter es ahora el cuadrado aquí. Eso es. Uy, uy, uy. Ahí. No. Ahí, eh. Vale, quiero el de salud. Luego quiero un cuadrado de golpe. Y quiero un triángulo de salud. Ya está, eso es. Entonces cuando ejecutemos estos golpes nos dará... Vale. Triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo. Vale. Vale. Dos. Tres. Cuatro. ¡No! Vale. Ya estamos mejor de vida. ¡Wow! ¡Sí! Vale, vale. Ya me voy a acordar un poquito de esto. ¡Wow! Dos. Tres. Cuatro. ¡Ah! Mierda, 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 mierda. Vale. Muy bien. Ya está, ¿no? Sí, terminamos. Y hay que subir por ahí. Es que está muy marcado el camino, tío. Está muy marcado el camino. Eso es un poquito lo que me jode este juego, ¿no? Está un poco marcado todo. ¡Ahí! Muy bien. Venga, subimos. ¡Uop! Muy bien. Para arriba. Vehículo, activar. Él te dijo, murió dos veces. Murió dos veces. Murió dos veces. Ok. Hay combates bastante chungos. Después ya recuerdo alguno que lo he pasado mal. O sea... ¡Wow! ¡Toma, chaval! ¡Eh! Que no se ha muerto todavía. Vale. Nuevo Tadlis. ¿Has alcanzado? Vale. Usamos esto. Y hay presets nuevos. Vale. Ni lo obtiene de PMP cuando lucha. Los puntos de dominio de procedimiento se usan para desbloquear presets olvidados. Ok. Ni tiene suficiente como para desbloquear un nuevo preset. Piensa cómo puedes usar este preset para crear combos mejores y más largos. Ok. Entonces tenemos aquí... Podemos desbloquear uno más. Vale. Por ejemplo, ¿puedo desbloquear este? Ah, todavía no está. Vale. Este entonces, ¿no? Desbloquear. ¿Quieres usar ta-ta-ta para desbloquear? Sí. Vale. Ahora el nuevo preset para crear un combo. Cuanto más largo sea el combo, mayor sea su potencia. No, pero bueno. No tengo combos por ahora, tío. O sea, no tengo combos. ¿Sustituir a la nueva ta-ta-ta? Sí. Sin más. Ya está. Vale. Saltamos ahí. Muy bien. Es una historia bastante oscura y la ambientación me gusta mucho. Eso es lo que más me gusta, yo creo. La ambientación. O sea... Está muy guapa. Oh, se da, cabrón. Toma. Jojo. Vale, para allá. Vale. Vale, vale. Vamos bien, eh. Vamos bien. ¡Corre! 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 ¡Vigilancia! ¡Castigo! ¡Castigo tu rostro! ¡Tu rostro! ¡Te hace mal! ¡Haz con foc en la pared! ¡Toma! ¡No, tío, falo! ¡Me di! ¡Las boscas me comen! ¡Madre mía! ¡Dolor! 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 Si no intentaseis matar a gente, pues igual... ¡Dolor! 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 El doblaje es un poco así, así, ¿eh? O sea, no te meten en situación el doblaje. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ah, vale! Hay que acabar con los otros antes, es verdad. Es verdad. Se vuelven mucho más fuerte cuando hay otros Lippers cerca. Derrota a los Lippers... Vale. ¡Que no vayas a por él, coño! Vale, uno menos. ¡Joder, es que va a por él! ¡Mierda! Vale. Dos. Dos. ¡Bien! Dos. ¿Vale? Vale, ya está. Ok. Te creeré. Te creeré. Tomy te espera en el Leaking Brain. Vale. Grúa. Ahí está la grúa. Vamos a activar la grúa. Eso es. Va, pronto dejaremos este capítulo. Yo creo que para el primer capítulo está muy bien. Vale. Vamos a la derecha. Eso es. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo aquí. En esta puerta. A ver qué pasa después. Vamos a dejarlo aquí. Sí, espero que os haya gustado este primer capítulo de Remember Me. La verdad que es un juego que a mí me gustó mucho. Espero que os esté gustando a vosotros también. Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!